¿Qué es la seguridad del Estado? Estos se encuentran siendo víctimas, el pueblo, por culpa de esas personas que Biden quiere hacer negocio, ¿ok? Vamos a levantar la voz. Estaban visitando la embajada de los Estados Unidos en La Habana y están siendo reprimidos, ¿ok? Por favor, familia, compartan, compartan, hagan su denuncia. Yo tengo la foto de los tres, si ustedes quieren ponerla, no es solamente ver esta directa, es compartirla, es también hacerse eco de estas cosas para poder darle alcance, es etiquetar a medios de comunicación. Así que, por favor, ¿cuál es la página de la embajada? Así mismo, Embajada de Estados Unidos en Cuba. Esa es la página. La pones así y te va a salir. Así que, familia, eso es lo que hay. Voy a repetir la información. En horas de la mañana, muchos familiares de los presos políticos se encontraron sitiados por la policía y la seguridad del Estado. Al padre de un preso político, Wilber Aguilar Bravo, lo arrestaron desde su casa en La Huinera. Se lo llevaron. Parece que estaba citado por la embajada de Estados Unidos en Cuba, donde iban a ser, donde lo invitaron. Y las madres de presos políticos, Liceo Fonseca y Marta Perdomo, se encuentran en estos momentos interceptadas por la policía castrista cuando se dirigían a la embajada americana en Cuba. Según me confirman varios familiares de presos políticos y varias personas allegadas a ellos. Es la confirmación que tengo y tengo un mensaje de Marta Perdomo que dice, nos acaba de parar la policía. Es como que ya nos paró la policía. Fue lo que dijo, como sabía que no los iban a dejar llegar a la embajada de Estados Unidos en Cuba. Necesitamos hacer presión para que la embajada se pronuncie. Necesitamos hacer presión para que la administración Biden sepa y vea con quién va a hacer negocios y con quién va a hacer concesiones, con una dictadura que persigue al pueblo, con una dictadura que oprime al pueblo y que hostiga a todo el que quiere libertad y se expresa y se mueve libremente dentro de su país. ¿Ok? Esto es lo que hay. No le voy a dar mucho largo, familia. Por favor, compartan. Repito la información para terminar. En horas de la mañana, muchos familiares de presos políticos se encontraban sitiados. Ejemplo, Jenny Tahuada, Mildalia Padrón, Wilber Aguilar. Y Wilber Aguilar fue conducido por la seguridad del Estado y la policía, montada en una patrulla y se lo llevaron preso. A Wilber Aguilar Bravo, padre del manifestante del 11 de julio. Marta Perdomo, Licea Fonseca, dos madres de otros presos del 11 de julio y manifestantes del 11 de julio y presos políticos, se encontraban camino a la embajada de Estados Unidos en La Habana. Y en estos momentos fueron interceptadas por la policía política y la seguridad del Estado. Tengo un mensaje donde Marta Perdomo dice, ya nos paró la policía. Ahora, evidentemente no los querían dejar llegar a la embajada americana. Tenemos que denunciar a donde sea, cada uno en su perfil, ponganlo, compartan esta directa, pongan una foto de ellos, denuncien, envíenselo a la embajada, envíenselo a los influencers, envíenselo a los medios de comunicación. Y los que estamos de este lado en Estados Unidos, vamos a presionar y seguir presionando a la administración Biden para que no haga negocios con quien reprime al pueblo. Vamos a presionarlo. Porque si hacen negocios con quien reprime al pueblo, lo vas a seguir empoderando y vamos a seguir sufriendo. Y esos que están en Cuba van a seguir sufriendo esa represión. Porque lo único que van a hacer es financiar la represión. Exacto Woody, Wilber es uno de los que desde el día uno está denunciando fuertemente a la dictadura y necesita visibilidad, necesita que compartamos, que estemos al tanto, porque es una de las armas más poderosas que podemos tener nosotros, es la visibilidad. Para que la dictadura sepa que si nos toca, al momento, todo el mundo va a apoyar. Por eso tenemos que estar pendientes a todas las personas que están siendo reprimidas y a todo tipo de represión que haya con cualquier persona en el pueblo de Cuba o fuera de Cuba también, que también hay represión. Así que, de parte de la dictadura. Seguro, bro, la presión funciona, claro que funciona. Por favor, familia, Woody, suéltalo en tus redes, mi hermano. Tira un post, tira todo, ahí lo que tú, métele, métele a la artillería. Métele a la artillería. Mambisa, méte a la artillería en tu perfil también, métele con todo. Métele fuerte. Métele fuerte. Wilber Agiraz Bravo, se lo acaban de llevar. Jenny Tahuada, está sitiada en su casa. Vildalia Padrón, está sitiada en su casa. Lizeth Fonseca y Marta Perdomo se dirigían a la embajada, a una visita a la embajada de Estados Unidos en La Habana y están siendo interceptadas por la policía política en Cuba. Por favor, cada uno pónganlo en su plataforma y vamos a denunciar y vamos a etiquetar a todo el que pueda y vamos a denunciar a la dictadura y vamos a señalar a la seguridad del Estado, a los Castro, a la familia Castro-Spin, a Díaz-Canel, al Partido Comunista. Vamos a abrirle fuego a toda esa gente. Somos más que ellos. No pueden contra nosotros. Somos más que ellos. Y ellos le temen a la empatía entre cubanos. Ellos le temen al amor entre cubanos. A que Dios me identifique con lo que te está pasando. Yo iba ahora mismo a un lugar, estoy libre, en mi día libre y paré lo que estoy haciendo y tengo que dedicarle un pedacito a esto. Y después continúo lo que estoy haciendo, pero yo le dedico mi pedacito a esto. Así que tú también dedícale un pedacito a esto. Unas palabras, un post, mándale esta directa a alguien o haz tu directa, haz un video, haz lo que quieras, pero aporta tu granito. Aporta tu granito. Última vez que lo repito, para ya cerrar y no serlo tan largo. Wilber, Aguilar Bravo, padre de preso político y manifestante del 11 de julio, fue arrestado por la seguridad del Estado en la mañana. Lissé Fonseca, Marta Perdomo se dirigían... Perdón, parece que se cayó. Lissé Fonseca, Marta Perdomo se dirigían a la embajada de Estados Unidos en La Habana y en un carro y fue interceptado el carro, tengo el mensaje de Marta Perdomo. Compartan, libertad para Cuba, caballeros, es abajo la dictadura. Es abajo la dictadura. Patria y vida, libertad para los presos políticos. Compartan, por favor. Patria y vida, libertad para Cuba, caballeros, es abajo la dictadura. Patria y vida, libertad para Cuba, caballeros, es abajo la dictadura. Patria y vida, libertad para Cuba, caballeros, es abajo la dictadura. Patria y vida, libertad para Cuba, caballeros, es abajo la dictadura. Patria y vida, libertad para Cuba, caballeros, es abajo la dictadura. Patria y vida, libertad para Cuba, caballeros, es abajo la dictadura. ¡Gracias!